¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos cómo quitar la caspa con limón. La caspa es uno de los problemas más comunes del cuero cabelludo. Es incómoda y realmente molesta y si se produce en exceso puede afectar severamente la salud del cuero cabelludo y el cabello. Hoy te comparto algunos remedios caseros para combatir la caspa, en donde el ingrediente principal es el limón, el cual te ayudará a eliminar la caspa y dará a tu cabello un aspecto más saludable. Toma nota. Remedio número 1. Cáscara de limón. Para este remedio solo utilizarás la cáscara de limón. Debes frotar la parte externa de la cáscara de limón sobre el cuero cabelludo por unos 15 minutos aproximadamente. Luego debes enjuagar tu cabello con abundante agua. Este es uno de los mejores remedios para eliminar la caspa. Aunque su aplicación no resulte ser tan fácil, es efectivo. Se recomienda hacerlo tres veces por semana. Remedio número 2. El jugo de limón y el huevo. Para este remedio necesitarás dos cucharadas de jugo de limón y una clara de huevo. Debes mezclar los ingredientes y dejar reposar por unos 30 minutos para que los elementos se activen. Ahora debes aplicarlo en el cuero cabelludo con masajes suaves durante una hora como mínimo. Luego debes lavar tu cabello como siempre lo haces. Se recomienda hacerlo dos veces por semana. Remedio número 3. Aceite de coco y jugo de limón. Este remedio está pensado para las personas que sufren de mucha picazón o irritación por motivos del jugo de limón. Recordemos que el jugo de limón es un cítrico fuerte y existen casos de personas que no toleran muy bien el jugo de limón sobre la piel. Para beneficiarte de las propiedades del limón sin sufrir molestias, puedes utilizar el siguiente remedio. Debes poner a calentar dos tazas de aceite de coco y cuando esté tibio, debes agregar el jugo de un limón. Mezcla muy bien los ingredientes y cuando esté listo solo aplícalo sobre el cuero cabelludo con masajes suaves. Ahora cúbrete la cabeza con un gorro de baño y déjalo actuar durante toda la noche. El día siguiente solo debes lavarte el cabello con tu shampoo de uso regular. Repite este remedio dos veces al día. Es importante mencionar que el uso excesivo del limón puede dañar tu cabello. Recordemos que el limón es un abrasivo y es por eso que debes tener cuidado de no exceder las cantidades del limón y el tiempo de aplicación. También debes tener cuidado de enjuagarte muy bien después de aplicar los remedios. Debes asegurarte de eliminar todo el recibo del remedio para que este no irrite tu cuero cabelludo. Estos remedios son efectivos y el limón puede ayudarte a eliminar la caspa, pero debes utilizarlo de forma correcta para tener los resultados que deseas. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor no olvides compartirlo en las redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale clic para verlos. Gracias por ver y hasta el próximo video. Hasta pronto. Gracias.